Bueno, pues aquí estoy de regreso en la casa. Estoy haciendo este pedazo antes de empezar el video para mencionar cosas que se me pasaron como la posición de los pies cuando uno se para al disparar, cómo agarrar la pistola. Son cosillas que no mostré en el video más adelante. Lo van a estar viendo ahorita. Ya llevé a disparar a mi hija ahora, lo cual tampoco voy a mostrar dónde disparó con la 380, la 45. Usó diferentes armas y la que le gustó usar más fue la CZ, la P10C. Es un arma que me ha gustado a mí también mucho. Se siente más suave al disparar y es la que ya escogió. Entonces, muchas cosas de lo que hicimos no van a salir en el video. Se hubiera alargado mucho, pero voy a hacer unas cosas que van a escuchar de que es importante para que aprendan un poquito. Obviamente hay muchas cosas que tiene que aprender una de las armas a mí. Tal vez se me pasaron unas. Tal vez otras no van a salir en el video porque se me hizo un poco difícil estar con ella enseñándole, estar grabando y el clima estaba un poco frío, lo cual les alargaría más el tiempo de estar ahí. Entonces, ahorita lo que van a alcanzar a ver son cosas que hicimos ahí. Obviamente hay más cosas que necesito decirles. Tal vez se me pasaron o las alcancé a grabar. Pero espero que este video les sirva a muchas personas que son nuevas también, que les pueda ayudar un poquito. Espero sea de su agrado. Y otra vez, gracias a todos los que me han seguido, los que miran mis videos. Muchas gracias. Acompáñenme en este video. Vamos a ver qué opinan. Hay sus comentarios. Déjenlos abajo. Si hay algunas cosas que me faltan mencionar o que otra gente sería bueno que aprendan. Pero esto es principalmente lo que estoy haciendo con mi hija. Se les agradece todos los comentarios. Ahora sí, vamos a continuar con el video. ¿Quieres estar también? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir también? Si quieres salir no hay bronca. ¿Qué fue mi gente? Aquí estoy de regreso. Ahora estoy en el range con mi hija, la que quiere aprender, quiere sacar su permiso de conceal carry, portar armas. Ahora les estaré mostrando un poquito de las cosas que deben de saber al momento de traer un arma. Y como pueden ver atrás, puse más o menos la distancia que usan cuando va uno a la clase, que son alrededor de 10 yardas. Y la otra que es de metal, la puse porque voy a estar usando un calibre 22 para que se enseñe un poco más o menos a cómo apuntar, a cómo hacer esas cosas. Ahorita les voy a mostrar un poquito más acerca de qué es lo que necesitan saber de las armas al momento de querer comprar una o de portar una. Como pueden ver aquí tengo una de las pistolas. Y lo primero que les quiero mostrar, les voy a quitar los holsters nomás. Entonces, va a ser lo que es con martillo, sin martillo y martillo interno. La que no tiene martillo sería la striker fire, que le llaman aquí. Entonces, para empezar, tenemos que aprender mucho sobre las armas. La primera que tenemos aquí, todas estas ya están limpias, ya las revisé. Esta sería con martillo, lo pueden ver aquí. Tiene martillo, esta es una 1911, calibre 45. Las armas, por lo regular, aquí van a tener el calibre. Entonces, esta es con martillo. Otra que tiene martillo es esta. Y no parece, pero el martillo es interno. Tiene martillo interno, no tiene nada. Y la otra que es fácil conocer son las striker. Que aquí pueden ver la diferencia. No tienen martillo. Son diferentes. Estas son las striker fire, que le llaman aquí. Martillo interno y martillo externo. Eso es lo principal que tenemos que ver sobre las armas con martillo y striker o martillo interno. Otra cosa que tienen que ver son a doble y sencilla la acción. Esta es acción sencilla. Ahí pueden ver el martillo atrás. Jalan el gatillo. Si le siguen jalando el gatillo, no va a hacer nada. Porque es acción sencilla. Para poder que funcione otra vez el martillo, tienen que volver a jalar el slide. Y dejarla otra vez lista para disparar. Esa es acción sencilla. Acción doble. Lo que hace la acción doble. Cada vez que jalan el gatillo, van a escuchar que obviamente se oye donde amartilla sola. Y las striker. Pienso que las striker son sencillas. Hasta ahorita no me ha tocado ver una doble. Posiblemente si las haga. Pero yo no las he mirado. Entonces, estas funcionan como la acción sencilla. Las que yo tengo. Pero no sé si tienen acción doble. Y se dan cuenta. No hace nada. Entonces, ahí van dos cosas que tienen que saber. Los calibres también. Qué calibre es lo que están usando. Posiblemente es mejor usar una antes de comprar. Para que sepan más o menos qué fuerza tiene el retroceso. Como esta es una 380. El retroceso es un poco fuerte. Aunque es una bala pequeña. Y esta es una 45. Y acá tenemos 9 milímetros, 9 milímetros, 9. Y estas son calibre 22. Otra cosa que es importante saber también. Son el seguro. Si se dan cuenta. Esta no tiene seguro. Esta si tiene seguro. Lo tiene aquí. Esa es la parte del seguro. Pero necesita tener la bala. Esta tiene doble seguro. Aquí tenemos uno. Con ese seguro no hace nada. Si jalan el seguro hacia abajo. No hace nada. Tienen que presionar este. Este es el seguro del empuño. Donde empuñan la mano. Mientras no lo empuñen. No hace nada. Pero como ya lo empuñé ahí. Esta tiene doble seguro. Y esta no tiene seguro en ningún lado. El seguro lo tiene en el gatillo. Mientras el gatillo no lo jalen. Lo voy a poner. Ahí se accionó el gatillo. Pero mientras no presionen ese seguro que tiene en el medio. No va a hacer nada. Este es el único seguro que tiene. Ahí está. Si no presionan este. No hace nada. Entonces cada pistola tiene un seguro diferente. Y en calibres también. Tenemos los revolvers. Tienen diferentes modos de cargarlos. Algunas se hace el rodillo hacia un lado. Esta como es modelo antiguo. Este se le hace a un lado. Y una cosa que tienen que tener cuidado. Es los calibres. Porque esta pistola. Le pueden cambiar el rodillo. Y puede funcionar. Como. Este es regular. Y este es magnum. Y la forma que yo los conozco. Es por la abertura que tiene aquí. Por esto. Y este no lo tiene. Este es magnum. Y este no. Pero cuando no saben. Por lo regular. Siempre están marcados. Este dice 22 WMR. Este es el magnum. Y este es el 22 LR. Va a estar marcado en algún lado. Ahí lo tiene. Lo cual cada pistola va a tener. Si no lo tiene en esta parte. Lo va a tener marcado por una. Por una área. Siempre es bueno buscarlo. No usar otra bala que no. Que no sea. Entonces son cosas básicas. Que tenemos que saber de las pistolas. Acción doble. Acción sencilla. Los seguros. Donde los tiene. Algo también que es bueno saber. Cuando son. Single stack. Y double stack. Que son de estos. Cuando le ponen. Balas en línea hacia abajo. O cuando van dobles. Cuando van dobles. Obviamente el cargador. Puede agarrar más balas. Pero. Van a estar más anchos. Es algo que es bueno saber también. Ahí estoy mencionando unas cosillas. Por eso es bueno. Conocer las armas. Antes de. De comprarlas. Porque yo cometí errores. También como. Una vez compré una escopeta. Para cacería. Y la escopeta que compré. No me servía. Porque la mínimo requerida. Tenía que ser 24 pulgadas. Y la que yo compré. Era de 20. Entonces. Hay requisitos. Dependiendo los estados. Pero tenemos que saber un poquito. Si la queremos para aportar. O para qué la necesitamos. Antes de gastar. Entonces. Ahí tengo unas cosas. Básicas. No sé qué otra cosa. Me está pasando. Yo sé que hay más cosillas. Porque hay mucho de qué hablar. Entonces. Lo primero que estaré haciendo. Para que mi hija dispare. Le voy a estar poniendo. Solo una bala. Como si dispara la 45. Le voy a poner. Solo una bala. No le voy a estar poniendo. El cargador completo. Porque. No sé si ustedes han mirado videos. En el internet. Que es algo que puede pasar. Que hay mucha gente. Que en el momento que disparan. El arma. Ya sea para arriba. O para un lado. Siempre la presión del arma. Lo empuja. Y muchas veces. La gente que es nueva. El momento que le jala el gatillo. No saben. La fuerza que va a ser el arma. Entonces lo jalan. Lo avienta. Y en el momento que quieren. Agarrarlo otra vez. Disparan por segunda vez. Hacia un lado. Entonces. Para gente nueva. Usando calibres fuertes. Es mejor meterle. Una bala. Para que sientan el golpe. Para que sientan. Lo que va a ser la pistola. Entonces ya cuando se. Confían en ella. Un poquito más. Ya es bueno ponerle más balas. Pero la primera. Yo les recomiendo. Que nomás le metan una. Para que no haga un accidente. Entonces lo que voy a estar haciendo ahorita. Voy a calar. Una bala. Con una de estas pistolas. Para que las cale. Y. Y les seguiré mostrando. Ok. Aquí lo que hice. Le metí una bala. A la CZ. Y. Nomás para que sienta. El retroceso. Listo. Sí. Ahí quedó. Ahora sí. ¿Qué piensas? ¿Puedes manejar 10 balas? ¿O qué? Ok. Ahora. Pone la bala. A la zona de seguridad. Como ahí. Ahora aquí lo que tengo son. Tres balas. Le llaman. Dummy rounds. Porque estas balas. No tienen pólvora. Son de práctica. Son nomás para. El funcionamiento de las pistolas. Estos se las ponen a los. A los cargadores. No tengo uno ahorita aquí. Este está cargado. Pero estos los meten en los cargadores. Y pueden estar. Jalando este. Jalándole aquí. Prácticamente. Jugando con la pistola. Yo digo jugando. Porque pues es la palabra que puedo decir. Pero es. Para estar enseñándose. Cómo. Subir las balas. Cómo sacarlas. Cómo hacer todo eso. Y lo que voy a estar haciendo ahorita. Cuando ella dispare. En un cargador. Que sería. Como este. Le voy a meter. Dummy rounds. Para que sepa. Qué hacer. En el momento que ella. Jale el gatillo. Y no detone la bala. Obviamente. Quiere decir. Cuando eso pasa. También que hay balas que no sirven. Entonces. Lo que va a tener que hacer. Es volver. A. Jalar el slide. Para que suba otra bala. Porque posiblemente. La que tenía no sirvió. Pero ahorita. Lo estaré haciendo con. Con dummy rounds. Para que ella entienda un poquito más. El funcionamiento. Y qué hacer. Cuando la pistola no detona. Eso también lo voy a estar haciendo con ella. Más adelantito del video. Ahorita. Ya le dije. Cómo poner el cargador. Cómo hacerle tap. Cómo hacer todas esas cosas. En este no le puse ningún dummy round. En la siguiente. Sí le voy a poner. Cómo hacerle tap. Ese target. Lo puse aproximadamente. 10 yardas. Que es lo que lo ponen en la escuela. Y algo importante. Que también hay que hacer. Es cómo apuntar el arma. Hacia un lado seguro. También lo hice fuera de cámara. Pero ya lo mencioné. En otros videos. Siempre apuntar hacia el suelo. No apuntar hacia los lados. Ahorita. Lo que hice al cargador. Ya le puse. Los dummy rounds. Y esta vez. Le va a disparar. A la cabeza. Ella no saben que. En qué. Cómo se dice. Posición. Están los. Dummy rounds. Nomás tiene que mirar. Cuando no dispare. Volverla a alistar. Listo. Se ven. Los dummy rounds. ¿Qué significa con el slide open? ¿Por qué no? Y luego tienes que ver el barrel, ver el magazine. Bien, ¿cómo pudieron ver? Ahí están los dummy rounds. Sí, estuve tirando un poco a la izquierda, pero eso es bueno. Eso es bien. Sí, no sé por qué le he tirado a la izquierda. Sí, está bien. Primera vez que la traigo haciendo esto, entonces, como pueden ver, los dummy rounds son como para aprender principalmente cuando tienen un problema con el arma, volverla a alistar luego. Y ahí están tres de ellos. Otra cosa que le estaba enseñando acerca de estas armas. Entonces, cuando una pistola tiene esta, digamos, como digamos esta, por lo regular las pistolas cuando quedan abiertas así con todo el slide hacia atrás es porque se le acabaron las balas. Es la causa número uno. Posiblemente a veces tenga un funcionamiento mal y queda atrás, pero por lo regular cuando esta queda hacia atrás es porque se acabaron las balas. Entonces, cuando esta está así, quiere decir que está armada posiblemente o lo más seguro que tiene que tener una bala aquí adentro. A veces queda así y porque se le acaban las balas y no alcanza a quedar atrás. También puede funcionar un poco mal a veces, pero cuando miran el slide así, está en modo de disparo. Cuando queda este un poquito abierto, como así, que no quede todo hacia enfrente o todo hacia atrás, quiere decir que una bala posiblemente no sacó el casquillo, la bala no alcanzó a subir. Entonces, esas son las tres formas principales que van a saber. Si este está todo atrás, posiblemente no tiene balas. Digo posiblemente porque obviamente hay funcionamientos también. Si está todo hacia adelante, lo más seguro que sí tiene una bala, aunque hay veces que avienta la bala y no sube otra también. Y si está poquito abierta, como así, si no alcanzó atrás o enfrente, quiere decir que posiblemente tenga un cartucho adentro todavía o no sacó bien el casquillo. Entonces, esas son las primeras tres cosas que tienen que mirar si está hacia atrás o hacia adelante. Otra cosa que les iba a decir es acerca de esto. Le voy a poner las dummy rounds nomás para enseñarles. Siempre que tienen una pistola, vamos a ir de este otro lado, como esta, esta no tiene balas. Ahí está. Siempre que tienen una arma así, si no tiene balas, al momento de que van a poner el primer cargador, siempre para disparar tienen que jalar el slide hacia atrás y con eso ya va a subir una bala, ya va a estar lista para disparar. Eso es cuando ponen el cargador con este cerrado. Entonces, así es como la arman la primera vez. Y de último, cuando disparan la última bala que está así, le voy a poner más balas, no me traje el otro cargador, le voy a poner esta. Cuando tienen el slide abierto, porque dispararon la última bala y van a poner un cargador, digamos que ese es el que tenían, sacan el que tenían usado, ponen el nuevo y para subir otra bala, ahí se puede ver. Si hacen esta palanquita hacia abajo, ahí se va a ver donde va a subir la bala, lo jalé solo hacia abajo, el slide se movió hacia enfrente y ya subió una bala. Entonces, ahí van a ver, ahí está la bala, ahí la sacó. Ese es un modo de volver a preparar el arma para disparar. Y el otro modo, digamos que otra vez le saqué el cargador usado, porque ya disparé la última, pongo el cargador nuevo. Y el otro modo es cuando agarran el slide, lo jalan poquito hacia atrás y lo sueltan. Esos son los dos modos que le van a poder subir la bala y dejarla lista para disparar otra vez. Cuando disparan la primera que está así, o cuando terminan de disparar, al poner el cargador jalan este, o el slide hacia atrás y queda lista otra vez. Son muchas cositas que se tienen que aprender sobre las armas. Ahorita yo nomás les estoy mostrando unas cuantas que me acuerdo, pero durante el tiempo les voy a estar enseñando un poquito más de lo que me voy acordando, porque pues como les digo, mi hija quiere aprender y la estaré enseñando lo más que pueda con todo esto, porque como les digo, las armas no son juguetes, juguetes. Entonces ahora sí, es todo por este video. El próximo video les estaré enseñando un poquito más sobre las leyes o las reglas, no les digo leyes, van a ser más que nada sobre las reglas de portar armas aquí en Iowa, porque en este estado estamos. Y pues obviamente ustedes si van a hacer todo esto, tienen que aprender las leyes de cada estado. Muchas gracias, hasta la próxima. ¿Qué pasa? Es como 3x, so it's not working.